Mira, hay unos olores Oh, mira, ya salió, ya salió, ya salió Ok, mira, está haciendo team Le vas a hablar con todo, eh Oh, te metiste No te caes, no te tires, no te tires Buena, buena, buena ¿Dónde vio su vida? No, no, no puedes ver, no puedes ver su vida Ok, mira, ven Te voy a dar mis keys Para que tú lo sabrás, a ver qué te sale en mis En mi caja esa Voy a hacer reclaim Y... Oh, no hay key mía Todavía no hay key mía I have one Pero no tiene la mía I have one Ok, bueno, déjame ver si saco otras Son para sacar premiesitos ¿Las quieres? Bueno, te voy a dar keys para que tú las abras, ok Te voy a dar estas, agárralas Estas son muy buenas, eh ¿Dónde las abro? Mira, acá ven Aquí le tienes que dar click derecho Con la llave Sí, con la llave Ya le hice ¿Más? Ah, pero no, es que tienes que tener las llaves que te di en la mano ¿Y si está? Ah, pues te está dando cosas, ¿no? Las agarro No, no Click derecho Click derecho No veas al cielo No está saliendo nada Dale, dale, dale Ah, me dieron un casco y un hacha Póntelos Oh, me dieron Ok, ahorita A ver ahí ¿Ya te las acabaste? Ya, ya, ya te las acabaste, ¿verdad? Weirdon Oh, mira, me di 64 Ender Pearl Ok, guárdalas Yo voy a abrir estas Me dieron pura basura Tengo estos, estos Mira, ven, te voy a dar uno de estos A verlo, a ver Escúndete, escúndete, amor Mira, ahora Esa le va a dar click derecho en el piso Ya la tengo, ya la tengo Sí, sí, ya te vi, ya te vi A verla ¿Qué te dio? Bravo Me dieron cuatro build blockers Ok, bueno ¿Qué te dio? No sé Oh, te dieron switchers No los uses, ¿eh? No los uses Switchers No, switchers Ahora ya tengo uno, mira Oh, switchers y un casco Ya casi voy ¿Qué más te dio aparte de las estas? Build blocker, el huesito Y block of iron Nada más Ok Ah, mira, voy a crear la facción Tuvo pro Te voy a invitar, ¿ok? Tienes que poner Tienes que poner F Diagonal Abre el chat Luego diagonal Sí F F join Y luego pones mi nombre Espacio Marsmash Sí Comando phone Diagonal La del 7 Sí, sí Y luego Luego F Join Join Ajá, F Espacio join Espacio Y luego mi nombre ¿Qué? ¿Llevas alguna con O mayúscula? Ah, sí, ¿verdad? Sí, nada más O sea, O y la S Comando found ¿Cómo que no? No Diagonal F Join E J O I N I know I know F Diagonal F Espacio join Espacio Marsmash Sí, ahí está Ya eres de mi equipo Sí, sí, sí Vente, vente Vamos a Nos vamos a salir del spawn Para ir a construir nuestra base ¿Ok? Para vivir juntos Sí, sí Ahorita vamos a llegar a una zona en la que ya vamos a empezar a Ya vamos a poder construir Sí Ok Hay que Ya vamos a poder climber hasta cuando sea las coordenadas mil Sí te aparecen, ¿verdad? Ah, sí Ya me llegamos, ¿no? Sí, estamos a 300 bloques Ah, no, mira Aquí ya se puede construir Entonces, ahorita Mira, hay una casita No, no, no Mira, casitas No, a esas no son de nosotros Tenemos que construirlo de nosotros Ok Ahorita aquí te va a aparecer Te aparece una pared roja, ¿qué sí? Sí, sí Ok, porque no podemos pasar Porque tenemos protección contra el PvP Si te quitas la protección contra el PvP Mira, esos que van allá, ¿los ves? Me van a matar Sí, nos van a matar Entonces, vente Sí, hay que buscar Mira, creo que aquí ya está disponible Sí, aquí creo que ya está disponible Mira F claim Aquí voy a Un pedazo aquí Y el otro aquí Ok, bueno, no podemos entrar porque No, tenemos PvP protección Entonces, mira, vamos a Voy a ¿Tienes hacha? Sí, de diamante Ok, vente Vamos a Vamos a conseguir madera Para hacer unos cofres Con los cofres vamos a poder Guardar cosas adentro de nuestra base Y si está adentro de nuestro Nuestro terreno Ellos no pueden romper nuestras cosas Ok, no Au No pueden romper Y no pueden abrir los cofres Entonces, mira, vente para acá Ok, mira Ahorita pues ya conseguimos la casa Pero aún no sabes Aún no sabes Hacer Pelear Entonces vamos a ir al Kit Map Y en el Kit Map Vamos a A practicar Y luego vamos a venir a matar a alguien ¿Ok? Ok, ok Ok Eh, guarda todo lo que tengas Todo Y ya Vamos al Kit Map Aquí puedes agarrar Eh, kits El que vamos a usar ahorita Pues va a ser el de diamante Dale click derecho al Al cartel que dice kit pvp ¿Sí lo ves? Ah, sí Ya Ok, ahora déjate Voy a invitar a mi faction otra vez Ahora lo que vas a hacer Ok Tienes Tienes pues diferentes pociones en tu inventario Sí Hay unas que son de velocidad Son las azules Ok Ok, con estos azules Pues te la tienes que tomar Pateja que le tomamos Me tomamos junto con él Y le empezamos a pegar Ok, dale Adiós, me quito Ok, ahora sí ya vente Vamos a pegarle ya Ven Se murió Lo maté yo Lo maté yo Ok Tenemos la primera aquí Vamos por otra Tienes que matar a uno, ok Cuando mates a uno Es cuando ya estás lista Para ir a matar a más gente Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Eso, muy bien, muy bien Perlea, ¿tienes perlas? Tírala Con click derecho la tiras Y te acercas a él, ok Ándale así Hola Hola Pero si está muy lejos Cuando él la tire Tú también la tiras Hacia donde la aventó, ok Ok Para irnos los dos Ajá, sí Para cuando él caiga Tú también caes atrás de él Y así no se te escapa Ok, hay que matar a ese Lo vamos a seguir Para toda la vida, ok Ok, dale Pégale, 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 pégale Pégale, pégale Pótate, pótate Échate, échate Pociones de vida Eso, eso Échate otra Esto, ahí Muy bien, muy bien Ok, vamos a Y ahora sí, quito Mátalo, mátalo, mátalo Pégale Buena ¿Qué gané? Ganaste Te dieron una llave ¿Y dónde estás? Ah, yo Ahora yo soy de oro Lo que yo hago Es darte habilidades Si ves Ah, no ves Bueno, tú no ves Pero yo te estoy dando resistencia Y te voy a dar fuerza también Entonces vas a quitar más vida Cuando yo te diga Que te voy a dar fuerza a dos Vas a pegarles más fuerte O sea, vas a saltarles Vas a pegarles mucho Y todo, ok Ok Ok, ven Comprendo Pégale, pégale, pégale Métete ahí, métete ahí Mira, tira la perla por la orilla Ven Mira, ponte aquí Donde estoy yo Y luego ahí La perla hacia donde está él No Oh, buena, buena, buena Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Sigue pegándole No Se salió, se salió Ok, pégale, pégale Perleó Subimos, subimos, subimos Vente, súbete Súbete, súbete No, me cayó también Oh Oh, me quedé a medio corazón ¿Cómo salimos? No sé Dale, dale Pégale, pégale ese, pégale ese Que se tiró Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Te doy fuerza dos Pégale Pégale, pégale, pégale Fuerte Me está matando Ayúdame Pégale, pégale, pégale Sigue pegando Sigue pegando Se va a morir Oh Ah, me voy a morir Te doy fuerza dos Te doy fuerza dos Buena Se murió Se murió Lo explotaste Muy bien, creo que ya estás lista para ir a matar gente en el otro servidor Donde sí hay que matar gente Me aviento con una de estas Te caes otra vez, ¿verdad? Ajá Creo que puedes salir por aquí Ok, bueno, mira Quítate ese casco primero Ahorita agarras el kit que está aquí Ok, agarra toda la armadura que está aquí Ah, mira Y también Agárrala, agárrala Y también todas las Bueno, no, mira Acá te vamos a cambiar tu armadura La protección que traes La vamos a cambiar por unas que están aquí Que están más chidas Bueno, nada más Mira Vas a cambiar estas que están acá Por las que te di Cortan botita Sí, no, bueno Agarra esas botas que están ahí Las que sobran ahí Esas sí agárralas No hay No, no hay Y agarra La espada acá que se llama Cut Y las Las pociones Esas, ¿no? Ah, sí, sí Agarra Agarra todo eso Todo eso Todo el inventario que está ahí Agárralo con la poción de invisibilidad Las manzanas de oro Todo, agárralo todo Tienes que llenarte todo el inventario, ¿ok? Y yo voy a ir con el kit de oro Ser que cura Eres el curandero Sí, soy curandero Yo con ese Con el que curo Yo te voy a estar dando Así Habilidades Te voy a estar dando Resistencia Polvo O sea, te voy a hacer resistencia Fuerza Y regeneración Entonces vas a resistir más Y ahorita vamos a ir a campearle A alguien, ¿ok? Vamos a buscar Ándale Estoy emocionada Ok, Efeliz 2 Hay uno que se llama Se llaman Stoners Es uno conectado Mira aquí Sí, sí, ven Está cerca de aquí Está cerca de aquí ¿Ya estás lista? ¿Preparada? Sí, estoy lista Estoy lista Ok, sígueme Mira Se van a meter las moscas después Está en menos 500 900 Ok Mira, casa, casa Ven, ven Sígueme, sígueme Aquí está ¿Esa es la casita? Sí, esa es la casa Él está a uno de ETR O sea, si lo matamos una vez Queda increíble Y le podemos robar sus cosas Ok, ok Esa va a ser tu misión, Arantza Yo no me voy a meter a su base Tú te vas a meter a su base Yo me voy a meter Ajá Ok ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy a estar afuera Cuidando Yo voy a estar afuera Dándote efectos Yo si me meto Él me puede matar más fácil O sea, ¿tú me puedes dar efectos a distancia? Sí Ok, ok, ok Entonces, si yo estoy aquí cerquita Y tú estás ahí abajo O estás aquí adentro Está ahí abajo Sí, está ahí abajo Me meto Y ese ruido viene Déjale, le mando un mensaje ¿Cómo se llama? Así es Le voy a decir, ¿sales? ¿Por qué lado, amor? ¿Por qué lado? Pues por ese, por ese Tú nada más ten cuidado Que no te vayas a caer ahí Si él se tira Tú no te vas a tirar con él Tú te vas a quedar aquí arriba Así para yo verte Ok Yo te también Porque si me cago, ¿qué pasa? Pues se puede encerrar Ok Y ya no salgo, ¿verdad? Mira, hay unas flores Oh, mira, ya salió, ya salió Sala, sala, sala Ok, mira, está haciendo team Le vas a dar con todo, ¿eh? No, no Oh, te metiste No te calles, no te tires No te tires Buena, buena, buena Hay que esperar a que ¡Amada! Se vio, se vio Pégale, pégale Pégale, pégale Buena, buena, buena Buena, buena Dale, 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 dale Tú también cuida tu vida, ¿eh? No te vayas a caer ahí Cuida tu vida, cuida tu vida Dale, dale, dale Sáltele, sáltele Vamos, vamos a lanzar Dale, 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 dale ¡No! ¡Tírate tu espada! Dale, dale Dale, dale Tú puedes, tú puedes Que no te tire Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es más? ¿Dónde veo su vida? No, no No puedes ver No puedes ver su vida ¡Oh! ¡Buena, buena, buena, buena! ¿Los dejaste, Raid? ¿Qué? Las cosas Agárralas Tira, tira, tira Tira, tira, tira Con la Q y el control Ok, ok, ok Bueno, bueno Lo mataste Vente, vente Podemos bajar ahora, sí Ven, ven, baja Me aviento Sí, sí, tírate, tírate Ya no me lo vuelve a entrar Pues no sé Mira, aquí tiene Cosas ¿Qué tenía? Madera Que dejó las pociones No, no, no le roben nada O sea, bueno Es que ya róbele Pero Cosas útiles Poquito ¡Ah! Hay alguien allá arriba Hay alguien arriba ¡Ah! ¡Ah! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Se explotó ¿Qué le pasó? Explotó ¿Estás bien? Pobrecito Uh, mira Tenía un Tenía ítems especiales, eh Una Grapping Hog ¡Ah! Vino alguien, vino alguien Pégale, pégale, pégale ¡Oh! Me mató Me mató Nos mataron ¿El dueño de la casa? No, no era el dueño Era otra persona Me mató de volada, eh A mí también La vida me la bajó bien Exploté ¿No te diste cuenta? No No, manche Morimos Es que ¿sabes por qué nos mató? Dice que usó Fuerza Usó Fuerza 3 De un golpe Me bajó la mitad de la vida Me di unos golpes Y no, manche Me morí bien rápido Pero bueno Hicimos lo que teníamos que hacer ¿Tú dejaste raid a una faction? Tu primer raid Sí Un buen video Un buen video Una buena primera partida Ya sé Tu primera vez jugando Minecraft HSF Y dejaste raid a una faction Muy bien Estás aprendiendo de mí ¡Gracias por ver el video!